Hay tanta gente presente aquí y en Europa viendo este programa. Yo no sé hasta cuándo conocen realmente la historia del tango y tampoco les voy a dar una lección ahora. Lo único que les quiero contar, o decir mejor dicho, es que ahora vamos a tocar, como ya lo sabés, tocamos lo que tocamos antes, una selección de Carlos Gardel, realmente el número uno del tango clásico. Y ahora vamos a tocar una obra de otro gran tanguero que hizo tanto, no solo para la difusión del tango en el mundo, sino para el renovamiento y la modernización del tango. Y ese es Astor Piazzolla. Vamos a tocar de carísimo de Piazzolla en un arreglo de José Carly, como son todos los arreglos esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!